Hola, Wubox. ¿Qué estás mirando? Ay, me estoy preocupando por Wubox de tierra. No he vuelto a estar feliz desde que buscó su nombre en internet. ¿Sabes lo que necesita? ¿El qué? ¡Una novia! Eso lo haría más feliz. Llama al Wubox de agua porque vamos a pagar entre todos. ¿Me oíste, cara huevo? Ay, voy amando. ¿Diga? Escucha, Wubox de agua. Le vamos a intentar conseguir novia al Wubox de tierra, ¿vale? Y claro, queremos que pagues un poquito, por favor. Ok, Wubox de tierra. Dentro de nada aparecerá una chica y será tu cita. Ah, pero que encima no sabes quién es. Pues no, es una cita ciegas. Solo espero que no sea un hula. Ok, vamos a ver cuál es su cita ciega. Ay, parece que la vida odia a nuestro amigo. Joder, mierda, tenía que ser un hula. Eh, hola, hola. Hola. ¿Y bien? ¿Cuál es tu película favorita? Blu Vita, el 18 de agosto, solo en cines. Eh, Aquating for over plantas. Madre mía, tenía que decir la más rara. ¡Calma, mamá! No conozco esa película, la miraré por ahí cuando me la encuentre. Espera, ¿acaso eso ha tenido sentido? ¿Y tú quién eres ahora? ¿El rey de la lógica? ¿Qué coño estáis haciendo ahora? Eh, le estamos ayudando a Wubox de tierra a conseguir novia a sus citas ciegas. Digamos que no ha salido muy bien. A ver, ¿y cuál es su cita ciega? ¿Tienes algún plan? Yo digo que la secuestramos y la mandamos a hacer vaya. Hermano, no vamos a hacer eso. Si simplemente esperamos... Eres un aburrido de mierda. Mejor que estar con esta banda de gilipollas. Que viene, que viene. ¿Y bien? ¿Cómo te ha ido? Tengo malas y buenas noticias. La buena es que me ha dado su número. Y la mala es que se me va a salir el corazón. Ja, 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 ja.